Aunque le digan que no, ella me quiere a mí Aunque casi no nos vemos, siempre nos entendemos Y en la noche la busco, y viene porque le gustó Si ella no está junto a mí, yo no me siento feliz Me siento como un loquito, bajando por ahí Atrapado en este mundo, y por eso me confundo Mera baby, yo sé que no tengo armonía Para comprarte todo, y regalarte todo Pero debes saber que aún así te amaré Y te lo haré a mi modo, te comeré a mi modo Sin temor deja que me la coma Sin parar hasta que el sol se asoma En mi baby no me traiciona Si me ve con otra gata no me perdona Si peleamos ella siempre gana Y conmigo sea la lana Nunca fuma, pero ama el olor a marihuana Y aunque existen muchas, ella me mata en la cama Es que eres la original, no lo puedo negar Contigo quiero bailar y comerte en el mar Detrás de ti suavecito Eso es lo que necesito Yo no te puedo olvidar Ni buscando traer, perdóname por fallar Yo soy una normal, he sido malo y lo admito Pero me pides a grito Uh, es que tú me descubriste y me quisiste Desde que llegué a tu vida ya no estás triste Es que tú me enamoraste cuando me la diste Baby yo no te obligué, tú solita quisiste Fue porque te montaste y te viniste En la noche me imagino como te desviste Como si fuera una droga, tú me consumiste Quieres ser mía por siempre, eso me lo dijiste Mira baby yo sé que no tengo el money Para comprarte todo Ni regalarte todo Pero debes saber que aún así te amaré Y te lo haré a mi modo Te comeré a mi modo Me gustas porque eres real y solo sé que yo Diera lo que no tengo por escuchar por siempre tu voz Sé que la gente habla pero la cosa es de dos El mundo es de nosotros y queremos, me lo dijo Dios Deja que el show comience y termine cuando tu alma Salga de tu cuerpo mientras tú cabalgas sin calma Tienes un arma secreta bajo la falda Y tus uñas dejan marcas en mi espalda Tú eres la que manda Aunque le digan que no Ella me quiere a mí Aunque casi no nos vemos Siempre nos entendemos Hoy en la noche la busco Y viene porque le gustó Si ella no está junto a mí Yo no me siento feliz Me siento como un loquito Bajando por ahí Atrapado en este mundo Y por eso me confundo Mira baby yo sé que no tengo el money Para comprarte todo Ni regalarte todo Pero debes saber que aún así te amaré Y te lo haré a mi modo Te comería a mi modo Oh, 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 oh